A sus nueve años, la tigresa la más hermosa, una de los nueve tigres de Bengala rescatados por la fundación de Mari Lorenz del Circo Osvaldo Terry, dio a luz el pasado jueves a tres hermosos cachorros, una hembra y dos machos. Todos ellos, al igual que la madre, se encuentran en perfecto estado de salud, según lo informó el doctor Diego Ayala. En las primeras doce siguientes semanas, los cachorros serán alimentados por su madre y al cumplir los cuatro meses, empezarán a consumir carne vacuna. A tan solo dos días de que se cumpliese un año de haberse registrado el primer nacimiento en cautiverio de ejemplares de esta especie en el zoológico capitalino, la familia de felinos fue aumentada por estos cachorros. Es así que hasta la fecha existen en el lugar unos diez tigres de Bengala y siete leones africanos.